El Ministerio de Justicia y Paz anunció que se retomará la visita íntima en aquellos centros donde no exista una orden sanitaria vigente. Tal modalidad se suspendió debido a que este tipo de espacios tuvieron que emplearse para el aislamiento de casos sospechosos y positivo de COVID-19. La situación epidemiológica del país permitió avanzar en esa vía y su permanencia dependerá de que los visitantes se apeguen a los protocolos establecidos en el lineamiento para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 en centros penitenciarios. Es importante tomar en cuenta que para que esto sea posible hemos tenido que trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud que ya dio su ok y también las obras necesarias para que las celdas que reciben este tipo de visitas estuvieran en condiciones. Se ha habilitado al menos una celda en cada centro penitenciario, en general se han habilitado un poquito más, pero era importante que todos los centros entraran al mismo tiempo en esta modalidad de reapertura. importante que la gente tenga completo su esquema de vacunación, que lo hayan completado por lo menos 15 días antes de la visita, tanto la persona visitada como la persona visitante. Las personas privadas de libertad y las personas externas que participen en la visita íntima deben demostrar que tienen más de 15 días de haber completado el esquema de vacunación contra la COVID-19, esto por medio de la presentación del carnet de vacunas. Por disposición de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología del Ministerio de Salud, se considera esquema de vacunación completo las dos dosis y un refuerzo. En caso de que el centro penitenciario posea un 20% de la población contagiada de COVID-19 con respecto a la semana epidemiológica anterior, o bien se dé la aparición de casos en un módulo o ámbito que previamente no tenía, las autoridades del centro, en coordinación con el Comando de Atención de la Emergencia del Ministerio de Justicia y Paz, podrán suspender la visita íntima por un espacio de tiempo definido, según el panorama epidemiológico. Se han dispuesto un máximo de cuatro horas para cada visita, pero eso dependerá de cada centro penitenciario, de acuerdo a su logística y a la gente que tenga en lista de espera. También es importante mencionar que en caso de que hayan casos positivos en algún módulo, ese módulo no podría participar de la visita íntima hasta que se hayan acabado los casos justamente ahí. Con todo esto queremos hacer reflejo del compromiso que ha tenido el Ministerio en todo momento para reactivar la normalidad hasta donde se ha podido en los centros penitenciarios. La visita general se reaperturó desde el año 2020, hemos ido haciendo mejoras en ella a través del tiempo, ya se amplió la visita también a una cantidad de niños que cada persona puede definir, a dos personas adultas y en este caso estamos con el pendiente que faltaba justamente que era la visita íntima. Al centro le corresponderá velar para que a todas las personas que hagan solicitud de visita íntima se les agende una fecha, de acuerdo con la disponibilidad de espacio en las programaciones existentes. El tiempo de visita podrá extenderse hasta un máximo de cuatro horas, pero eso dependerá de la capacidad logística del centro. Además, cada penal asignará a un responsable de la desinfección del espacio luego de cada uso. A la persona que no cumple las disposiciones sanitarias se le aplicará medida cautelar conforme a lo dispuesto en el reglamento del Sistema Penitenciario Nacional. En febrero pasado el Sistema Penitenciario había dado pasos hacia la normalidad al anunciar cambios en las reglas para la visita general, se amplió el horario y la cantidad de visitantes, hay tolerancia para un contacto físico moderado, se redujo la distancia entre burbujas y se permite el ingreso de todos los menores de edad, autorizados por la persona privada de libertad.